Por eso estamos con la amiga y la detallista, la detallista, porque siempre donde va lleva algo, da un detalle, una palabra, un consejo. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad, sin conocer, jamás lo creerá, jugué sin descansar a mi manera. No más, viví un amor, que para mí, fuera importante. Corré, solo la flor, y lo mejor, dejaré estarte. Viví, y disfruté, dos décimas, y otro cualquiera. Viví, todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez perdí, ahora sé que fue infeliz, que si lloré, también dame, puedo seguir hasta el final. Amor de verdad. Amor de verdad. También lloré, cuando jamás me divertía. Quizás yo desprecié, aquello que no comprendía. No más, viví, cuando jamás me divertía. 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 Gracias.